En el campeonato mundial de Fórmula 1, solo compiten los mejores. La mejor tecnología automotriz disponible en el mundo se muestra carrera tras carrera y los triunfos son la conjugación de muchas acciones acertadas. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ha permitido construir el equipo de mejor rendimiento en el mundo. Por tanto, ser fiel a Shell paga. Vale la pena. Recomiende Shell con confianza. Recomiende a más y más clientes Shell. Shell, líder mundial en lubricantes.